Basada en hechos reales, la comedia Sabates Groses de Ventura Pons será la encargada de dar la bienvenida a Cataluña, país invitado de honor en la 33ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ventura Pons compartió su satisfacción por estrenar mundialmente esta cinta en Guadalajara, un festival que disfruta por la calidad de sus películas, pero también por la oportunidad de reencontrarse con amigos. Es un festival muy humano, da muy buen cine, puedes encontrar a los amigos, tienes tiempo para hablar con ellos y para comunicarte, porque si vas a uno de esos grandes que he estado en todos, 8, 8 Toronto, 9 Berlinales, más de 800 festivales en mi vida, los grandes es que ves a la gente y dices, ah, ya nos veremos. Y aquí no, aquí hay tiempo y por eso es un festival fantástico. Yo creo que en América, desde Alaska hasta la Patagonia. El cineasta español detalló que la película es una comedia basada en hechos reales sobre temas que ha vivido durante 25 años en el edificio que habitaba, el cual es llamado La Casa de los Colombios. Pues ahí había de todo. Había un banco abajo que estafó a todo el mundo y ahí es donde van a protestar. Encima estaban escondidos los agentes secretos del gobierno español. Sí. Y luego había un diputado de izquierdas que era, que se peleaba con su mujer y parecía que iba a ver bajar la sangre por, hasta el mar. Y luego había un señor que era noble que fue a la cárcel por estafada. De todo esto he hecho una comedia. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas Notimex. Gracias por ver el video.